Reporte Cien. ¿Está pasando la basura? ¿Es recogida la basura en Hermosillo? Está pasando la basura, por supuesto que sí, pero déjame decirte algo, Juan Carlos, no con la eficiencia que nosotros quisiéramos, requerimos, entre otras cosas, más camiones recolectores que no están en buen estado, ahorita tenemos unos en buen estado, otros no, y teniendo más camiones de basuras que los vamos a adquirir este mismo año también, vamos a tener mucho mejor servicio. En general te puedo decir que la recolección de basura es bien evaluada en el gobierno municipal, pero todavía puede mejorar, Juan Carlos. ¿La luz prende? ¿El alumbrado está encendido? El alumbrado está encendido, Juan Carlos, en algunas zonas de la ciudad, sin embargo hay otras zonas que, porque no se entregaron fraccionamientos, hay muchos fraccionamientos que no han sido entregados, de hecho vamos a presentarle a Cabildo un plan precisamente para atender aquellas colonias que nunca fueron entregadas, son fraccionamientos que se construyeron y que nunca fueron entregados, y que eso nos ocasiona problemas, porque el gobierno municipal no puede invertir en una propiedad privada. Entonces vamos a tratar de ir poco a poco regularizando aquellos fraccionamientos que no se entregaron para que pasen a formar parte de las calles públicas del gobierno y que podamos hacer más inversión. En general te diría que es bueno el servicio, hay zonas de la ciudad en las que sí estamos batallando y creo que ahí se requiere mucho más inversión. ¿El agua sale por las llaves? En algunos casos sí, en otros tenemos problemas, recientemente como sabes, Juan Carlos, tuvimos un mantenimiento del acueducto, esto es algo que viene haciéndose normalmente en esta época del año, precisamente para evitar que en la época de verano, que es cuando más se consume agua, se puedan parar las bombas del acueducto, más o menos para darte una idea, Juan Carlos, el acueducto representa como el 30% del total del agua que suministra la ciudad, pero es bien curioso, Juan Carlos, cuando sale el agua es cuando más tenemos problemas de fugas y eso ocasiona incluso muchas veces baches y por otro lado en el verano es cuando menos sale el agua, no tenemos tantas fugas, pero tenemos un problema de abasto, de distribución de agua y eso es parte de los retos que tenemos que atender en la ciudad. Hay tandeos en Hermosillo, con excepción de este tema del acueducto de independencia que por mantenimiento pues paró durante 15 días y que se racionó el agua por horarios, pero hay tandeos no declarados, o sea, es decir, que se estén implementando por alguna razón técnica sin que estos sean oficializados. En esta época del año yo diría que no, Juan Carlos, en general no, lo que sí tenemos es un problema de distribución de agua, ¿por qué, Juan Carlos? Porque en el sur, curiosamente, que es donde llega el agua proveniente del acueducto y es donde tenemos incluso más fuentes de agua, nos sobra agua, nos sobra agua en términos de distribución y en el norte de la ciudad, que es donde tenemos menos pozos, menos fuentes de agua y que no tenemos esa conectividad entre el sur y el norte porque no hay una buena distribución del agua, nos falta agua. Entonces el problema nuestro no es solamente de abasto, que ciertamente quizás en verano sí sería, pero el problema también es la distribución del agua como tal. Por ejemplo, ahorita estamos ya trabajando desde ahorita en lo que será un plan de atención emergente durante el verano precisamente para hacerle frente a las necesidades. Y sí, yo creo que en general, por un lado nos falta la cultura también del cuidado del agua, porque hay que decirlo, Hermosillo, en general per cápita, Juan Carlos, es una ciudad que por habitante consume mucho más agua que el promedio de las ciudades y por otro lado también nos hacen falta mecanismos como lo es el tema de los guardar, depositar el agua, en este caso que también nos hace falta aljibes, nos hace falta tener mejores reservas, cada quien en sus casas para poderla cuidar en el momento que no salga el agua. Ahorita no, no tenemos a propósito de tu pregunta, sin embargo sí es un problema en la época de verano. Sí, Sonora está ardiendo, Antonio, hacia Sarán, Obregón, mucha violencia, Guaymas, ni se diga, matan a los policías así como por deporte, actores de Guaymas, una situación muy lamentable la que vive Guaymas, las regiones yaquis también con una problemática de inseguridad muy tremenda, Caborca, ni se diga, con incursión de grupos armados, pero aquí Hermosillo parece una isla, aquí qué han hecho para evitar que los grupos delincuenciales o que el crimen organizado protagonice balaceras o realice ejecuciones, sí ocurren homicidios, pero no con los altos impactos que se ven en otros municipios, es decir, pareciera que la situación en Hermosillo está controlada con respecto a eventos de alto impacto, ¿qué están haciendo en esa materia, Antonio? Pues mira, yo te diría, Juan Carlos, que a mí me da mucho gusto porque en diciembre y en enero incluso se dieron a conocer datos del INEGI y del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública en donde la percepción y la incidencia delictiva, que son dos cosas distintas, han bajado en Hermosillo, han bajado, por ejemplo, en el tema de homicidios dolosos, como tú bien lo comentas, han bajado en el tema de robos en casa habitación, han subido la incidencia recientemente en robo casa habitación, pero en general te diría que la percepción de inseguridad de los hermosillenses es menor a la que antes teníamos, pero de manera drástica. Por ejemplo, los homicidios dolosos nunca habíamos tenido un índice tan bajo, que ciertamente todavía no es lo que queremos, en los últimos seis años en Hermosillo. Entonces, yo creo que son buenas noticias. ¿A qué se debe? Se debe en primer lugar a que estamos trabajando con la Corporación Policía, que es un plan de vinculación con la sociedad. Traemos muchos programas en donde incluso a través de los comités creces, las familias forman parte de estos comités, los tienen en una tableta, los elementos de la policía se comunican vía WhatsApp con los encargados de zona de cada uno de los sectores que tenemos en la ciudad. Entonces, ha mejorado mucho esa comunicación entre sociedad y gobierno. La otra es que hemos logrado aquí en Hermosillo una vinculación muy interesante, muy efectiva de trabajo conjunto entre las corporaciones policíacas. Por ejemplo, operativos que se llevan a cabo de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno. Creo que también nos ha ayudado mucho. Y creo que también hay que decirlo, yo creo que el comisario y todo el equipo, el comandante Durón y todo el equipo de la Corporación Policía se han puesto las pilas porque están viendo en este momento, por ejemplo, hemos diseñado incentivos, Juan Carlos, bien interesante, que lo vamos a hacer a propósito ya muy pronto los primeros, para que la zona de la ciudad que más reduzca la incidencia delictiva va a tener un premio, va a tener un estímulo. Entonces, los encargados de zona, pues obviamente se están poniendo las pilas porque esto también forma parte de los beneficios que queremos arrojar. En general, yo creo que hemos trabajado en todas las vertientes en el tema de la capacitación, pero sobre todo en el tema de la comunicación entre la gente y la corporación policial. ¿Cómo ha funcionado esta aplicación, Hermosillo GOP, a través de este reporte de los baches? Las personas pueden reportar baches en la aplicación y el ayuntamiento tiene un periodo que se hace responsable para repararlo y si no lo repara, ustedes regresan al importe del predial. Es correcto, Juan Carlos. Eso, como recordarás, fue un compromiso que yo hice cuando fui candidato a presidente municipal. Nos tomó algo de tiempo, Juan Carlos, porque no es fácil, tecnológicamente hablando, vincular al reporte del bache con la tesorería municipal y con la cuenta regresiva de la semana, que es la que tenemos para poder tapar el bache. Ya se han presentado alrededor de 20 reportes que cumplen con este supuesto, porque no cualquiera puede reportar el bache. Tengo que estar en una cuenta de predial a mi nombre y tengo que estar al corriente en el impuesto predial. Pero la gente, se han presentado 20 reportes, se han atendido, tengo entendido, alrededor de 13 reportes que se han tapado en este periodo de una semana. Nosotros hicimos ese compromiso y es un compromiso doble. Por un lado, Juan Carlos, el ciudadano tiene esta oportunidad de ver que el gobierno está dando un buen servicio y, por otro lado, también el gobierno municipal tiene la oportunidad de que la gente se ponga al corriente del impuesto predial. Este incentivo, más el seguro contra robo en casa habitación y contra incendio que vamos a regresar también este año a partir del mes de abril de este año, eso creo que, a final de cuentas, nos ayuda a todos. Gana el ciudadano porque tiene mejores servicios de parte del gobierno y también gana, por supuesto, la ciudad porque tenemos una mejor eficiencia en la recaudación. Vamos hasta este momento en el tema de baches, Juan Carlos, alrededor de 125 mil metros cuadrados, que sería el equivalente más o menos hasta 125 mil baches tapados, que son, por supuesto, insuficientes, Juan Carlos, pero que sumados a otros programas que traemos, como es el programa Hermosillo Crece, tú ya ves la Veracruz. La Veracruz está arreglando el Boulevard Enrique Mazón, arreglamos el acceso sur, el Boulevard Cloutier. Este año, Juan Carlos, vamos a recarpetear 17 de las principales vialidades de la ciudad. Vamos a construir 25 nuevas calles con concreto hidráulico, muchas de ellas, por cierto, en el norte de la ciudad, calles que en este momento no están pavimentadas. Vamos a rehabilitar siete cruceros que los vamos a hacer con concreto hidráulico, en lugar de que sean de asfalto. Vamos a arreglar nueve parques alrededor de la ciudad, Juan Carlos. Vamos a arreglar tres centros hábitat. Vamos a arreglar cinco unidades deportivas, entre ellas el Cárcamo, Juan Carlos, que lo vamos a dejar como nuevo, con muchos más espacios deportivos, no solamente el campo de fútbol que ahorita tiene. Y vamos a también emprender un proyecto para mejorar la sincronía de los semáforos y la iluminación. Algunos se ven viscos ya los semáforos que tenemos en la ciudad por falta de mantenimiento y le vamos a meter inversión también en esos 20 millones de pesos. Que todo esto sumado, Juan Carlos, son 550 millones de pesos que este año se van a invertir, que para darte una idea, el año pasado se invertían alrededor de 220, 230 millones de pesos de puro recurso municipal. Casi, casi, Juan Carlos, te diría que nos estamos yendo al triple de inversión de un año a otro y eso obviamente espero que la gente... ¿Y dinero de dónde, alcalde Antonio Astiazarán? Híjole, pues lo estamos sacando debajo de las piedras, mi querido Juan Carlos. Nosotros, entre otras cosas, hicimos un programa muy innovador que se llama Obra Pública Multianual. Hazte de cuenta que lo que hacemos, Juan Carlos, es que el recurso municipal para obra pública de los tres años lo estamos trayendo a valor presente. Lo estamos trayendo, en este caso, a ejecutarse en un solo año, en este 2022, para que la gente vea resultados inmediatos del gobierno. Porque hay que decirlo, Juan Carlos, desafortunadamente nuestra ciudad es la tercera más endeudada del país y esto hace que el gobierno municipal tenga muy poco margen, aunque ya sacamos una muy buena, por cierto, reestructura de nuestra deuda. Pero precisamente con ese poco margen, Juan Carlos, es como nos estamos yendo casi al triple en inversión en infraestructura y yo te diría que casi, casi en cinco veces más patrullas que vamos a tener en la ciudad. Ahorita tenemos alrededor de 70, 80 patrullas circulando. Vamos a tener 300 patrullas, Juan Carlos. Van a llegar 220 patrullas en los próximos meses, eléctricas, Juan Carlos, que las vamos a cargar, por cierto, con paneles solares, las vamos a cargar con el sol y que eso va a hacer que la ciudad tenga, en este caso, una policía municipal mucho más cerca para evitar robos, pero para que en caso de que alguien hable a 911, en lugar de esperar 30 minutos, como ahorita espera en promedio un ciudadano, esté en un máximo de cinco minutos la policía municipal, sin pagar gasolina, sin contaminar, sin pagar talleres que nos cuestan alrededor de 80 mil pesos mensuales por patrulla. Ahorita lo que nos cuestan la gasolina y los talleres es algo que nos vamos a evitar, pero sobre todo, Juan Carlos, nos vamos a construir una sociedad de futuro, en donde ya la movilidad eléctrica llegó para quedarse, es una realidad, y seremos el primer municipio del país que tenga patrullas eléctricas a estos niveles para poder tener una mejor seguridad. ¿Cuánto es el presupuesto del ayuntamiento para este año? Alrededor de 6 mil millones de pesos, un poquito más. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande, Juan Carlos, para mejorar esta eficiencia recaudatoria con este tipo de incentivos que te platicaba, y por supuesto también para reducir el gasto. Nada más para darte una idea, Juan Carlos, nos fuimos a un proceso de subasta de una competencia en donde participaron ocho bancos, ocho instituciones financieras, ya vimos el fallo apenas el pasado lunes, reestructuramos nuestra deuda, y sin dinero prestado adicional, Juan Carlos, solamente por la pura competencia natural, estamos generándole ahorros de casi 50 millones de pesos al año, es decir, 147, 148 millones de pesos, a la ciudad, que con esos ahorros precisamente se van a ir a estas tres prioridades que yo siempre he dicho que como presidente municipal habría de tener, infraestructura, calles, parques, espacios deportivos, seguridad, un mejor equipamiento para la corporación policíaca y agua potable. Esas tres serán mis prioridades como presidente municipal. ¿Has contratado deuda en estos cinco meses? Pues tuvimos que contratar en diciembre pasado, Juan Carlos, porque recordarás que se le conoce como deuda a corto plazo para pagar aguinaldos, Juan Carlos, porque normalmente un gobierno cuando entra, pues deberías ir haciendo el cochinito para pagar los aguinaldos a final del año, y cuando entramos no existía ese cochinito, entonces tuvimos que pedir prestado para poder cubrir los aguinaldos. Pero hay que decirlo también, Juan Carlos, y yo reconozco en esto mucho, mucho al sindicato, a las y los trabajadores del ayuntamiento, porque tuvimos que bajar, en este caso para los trabajadores de confianza, de 55 días de aguinaldo que se recibían al año, a 40 días al año, que es lo que en este momento tenemos acordado, y es lo que se acostumbra en otros incluso niveles de gobierno. Yo estoy seguro, Juan Carlos, que tú y que mucha gente que nos está escuchando todavía piensa, y con justa razón, que 40 días al año de aguinaldo es mucho dinero. Entonces lo que estamos buscando, Juan Carlos, es un gobierno que cueste menos para que haga más, Juan Carlos. Sí, también en diciembre se tomó la decisión de suspender algunas prestaciones que tenían jubilados y pensionados, ya lo ha explicado el ayuntamiento de Hermosillo, prestaciones que no estaban en la ley, es lo que ha dicho el ayuntamiento de Hermosillo, pero que desde la perspectiva de los jubilados y pensionados es un derecho ganado. Esto ya lo has comentado, se va a tribunales y lo que decida un juez, pero ellos te quieren ver, los jubilados y pensionados, ¿no los vas a recibir? Sí, claro, ya estuve con ellos, Juan Carlos, platiqué con ellos la semana pasada, tuvimos una sesión de Cabildo y después de la sesión de Cabildo platiqué incluso con los quienes los representan. Sí. Hubo una comitiva de tres, cuatro personas acompañados por algunos regidores que los estaban ahí acompañando, y yo les hice saber esto que te estoy diciendo, Juan Carlos, y que tú bien lo comentas, nosotros como gobierno municipal estamos obligados a hacer lo que la ley nos dice, y la ley es muy clara, Juan Carlos, a diferencia de un ciudadano que puede hacer todo mientras la ley no se lo prohíba, un funcionario público tiene solamente que hacer aquello que expresamente la ley le confiere, y en este caso, Juan Carlos, como tú bien sabes, el convenio colectivo que existía con el sindicato era para los sindicalizados, incluso hasta el artículo 223 constitucional habla de que no puedes tú aplicar, en este caso, vales de despensa o de ese tipo de prerrogativas, a trabajadores que no son activos, y en base precisamente a eso el ISAF nos hizo esta observación, y yo lo que les dije, y lo reitero, Juan Carlos, es que por supuesto nosotros habremos de acatar lo que nos diga la autoridad, pero no podemos por nuestras pistolas tomar este tipo de decisiones que ciertamente afectan, en este caso, a la legalidad que estamos tratando de cubrir en la ayuntamiento. Sí, Antonio Cesarán, alcalde de Hermosillo, ¿hay alguna inversión fuerte en puerta en Hermosillo? Es decir, ¿alguna inversión extranjera o nacional? ¿Alguna empresa que se quiera instalar aquí en Hermosillo? Claro, Juan Carlos, estamos muy contentos, yo he tenido pláticas con el sector empresarial, y muy particular con Index, estoy motivado, Juan Carlos, no puedo todavía revelar algunas en concreto, pero lo que sí te puedo decir es que en la suma de todos los empleos formales, no hay formales, formales que se habrán de generar, en este año en Hermosillo se habla de alrededor de 11 mil nuevos empleos formales, que son los de la Black & Decker, muchos que van a más de 2 mil empleos se van a generar directos en la Black & Decker, la proveeduría alrededor de la Black & Decker, que también será importante, las inversiones nuevas que se vienen en la planta Ford, otras más plantas que se van a ampliar aquí mismo, en Hermosillo, y yo la verdad es que estoy optimista, creo que es un buen momento para la ciudad, estamos viviendo un boom económico, 2 de cada 3 empleos que se están generando en el Estado, son de aquí de Hermosillo, y yo te diría, incluso Juan Carlos, no dicho por mí, dicho por Lenigi recientemente, que Hermosillo en este momento está viviendo su mejor nivel de generación de empleo de los últimos 6 años. Sí, Antonio Cesarán, ¿este es un gobierno panista o es un gobierno priista? Porque ya ves que y Gildardo Real ya no quiere nada con el PRI, y Zaira Fernández, que quiere ser dirigente estatal del PRI y que es la síndica municipal, dice que no quiere nada con el PAN, entonces yo ya me hice bolas. Yo lo único que puedo decir, Juan Carlos, es que yo quiero todo con Hermosillo y que voy a trabajar muy duro como presidente municipal. Los panistas dicen que es panista el gobierno, y los priistas dicen, nosotros le dimos a Antonio Cesarán el 70% de los votos, o sea, ganó gracias al PRI, es lo que dice Bulmaro. Entonces, en votos sería un gobierno priista. Yo te debo de decir, Juan Carlos, y tú mismo que eres muy bueno observador y analítico, lo sabes, yo gané producto de muchas cosas, ciertamente del apoyo del panismo, del apoyo del priismo, del apoyo del perredismo también, pero también del apoyo muy importante de la sociedad civil, y tú lo ves incluso, Juan Carlos, como en la gráfica cuando tuvimos la elección el 6 de junio, hubo mucha gente que no milita en partidos y que dijo, yo confío en esta persona. Entonces, la verdad es que es producto de la suma de muchas cosas, a todos les estoy agradecido, y con todos estoy comprometido para poder cumplir, mi querido Juan Carlos, pero yo llamaría, si me das esta oportunidad a las dirigencias de los partidos, que se preocupen más en tapar baches que en andar descalificándose uno al otro. La gente quiere soluciones y es momento de trabajar por soluciones a la ciudad. Sí, pero pues ahí tienes a Zaira, que ya descalificó a los panistas. Bueno, este es un tema que tendrán que ver la dirigencia de los partidos, a mí no me corresponde como presidente. ¿Y adentro no se ven feo? No, al contrario, fíjense que todavía ayer tuvimos una convivencia muy padre ahí, entre Zaira y los integrantes del ayuntamiento, con el secretario del ayuntamiento, y la verdad es que estamos haciendo muy buen equipo, afortunadamente, yo debo decirlo, yo les agradezco mucho a las y los regidores, a la síndico municipal, que la dinámica de los partidos se quede en la cancha de los partidos. Nosotros tenemos que dar resultados y los estamos dando, Juan Carlos. ¿Y el vecino de enseguida cómo se ha portado con el gobierno municipal? Porque históricamente, cuando son alcaldes y gobernadores de distintos partidos, pues... ¿Y a veces hasta del mismo partido? Sí, bueno, a veces hasta del mismo partido, hay que acordarnos de Ernesto Gándara, ¿no? Por cierto. Sí, este, sí, a veces hasta del mismo partido hay diferencias. Mira, yo te diría, Juan Carlos, es que con el gobernador tengo una relación muy, muy respetuosa, te diría que incluso hasta afectuosa, y yo debo de reconocer, Juan Carlos, el propio gobernador lo ha dicho en muchas ocasiones, que el gobierno del estado enfrenta una situación financiera muy complicada, casi, casi igual que la nuestra. Entonces, sí, sí debo de reconocerte, Juan Carlos, que he tenido en todo momento apertura, disposición del gobernador para trabajar de manera conjunta en los retos que tiene la ciudad. Entonces, no he encontrado ningún indicio en este momento que yo te puedo decir es que el gobierno del estado trata mejor a otros que Hermosillo, no, al contrario, yo debo de reconocer y agradecer al gobernador que en todo momento ha sido solidario con los planteamientos que le hemos tomado. Sí, ¿algún plan para hacer contacto con Barcelona, Antonio? ¿Hacia serán? Ya ves que tenemos este cónsul sonorense en Barcelona, Claudia Pavlovich. Sí, bueno, pues es una decisión personal que tomó ella, este, debo de decirlo, Juan Carlos, que yo en lo personal, este, tengo aprecio por Claudia Pavlovich, pero difiero de esa decisión, yo creo que es un error, este, pero bueno, ella tendrá que ver. Pero pues ya está allá, a lo mejor se puede hacer algo entre Barcelona y Hermosillo, ¿no? Está muy lejos, está muy lejos, a mí lo que necesito es que me ayude a tapar baches, y no andar en diplomacia. Sí. Muy bien, ¿qué planes para los próximos meses, Antonio? ¿Hacia serán? Van apenas cinco meses, ya viene, pues la mitad del primer, del primer año, pero, ¿qué podemos esperar de aquí a septiembre, que se cumpla un año de tu gestión? Pues mira, Juan Carlos, yo lo que estoy optimista, que estos banderazos de obra que hemos venido haciendo en varias colonias, en estos recarpeteos, estas 17 recarpeteos que te hablaba, de las nuevas calles, es decir, que la gente vea obra del gobierno municipal en las colonias, lo estamos viendo ya, Juan Carlos, nos hace mucha falta, traemos un proyecto, por cierto, con el gobernador para arreglar el García Morales, hasta el aeropuerto que está, como sabes, hecho pedazos, también es una inversión conjunta de 42 millones de pesos, sumados a 52 millones del Guleván Enrique Omasón, 9 millones del Acceso Sur, en fin, yo lo que quisiera, Juan Carlos, es que la gente vea obra, por un lado, que vea una mayor presencia policiaca, una mejor policía en términos de capacitación, también vamos a entrar a un programa bien interesante de certificación de la policía municipal, Certipol se le conoce, en fin, estamos trabajando en esas tres prioridades, Juan Carlos, y yo esperaría, que en esas tres prioridades, la gente vea avances importantes, para que aún a pesar de lo complicada que están las finanzas, la gente vea resultados, yo siempre lo dije, Juan Carlos, en campaña, y aprovecho para reiterarlo aquí contigo, competí para ganar, pero gané para cumplirse, y se llegó la hora de cumplir, y se llegó la hora de que con resultados, la gente vea un mejor gobierno en la ciudad. Antonio Cesarán, muchas gracias por estar aquí con nosotros, presidente municipal de Hermosillo, tenemos muchos mensajes, muchos, 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 muchos mensajes, de peticiones de pavimentación, peticiones sobre servicios públicos, sobre el... Oye, Juan Carlos, perdón que te interrumpa, yo te aseguro que no hay ninguna petición ahí que diga, páguense más los funcionarios, o páguense mejor el aguinaldo, yo creo que esas no las vas a encontrar, y precisamente por eso creo, Juan Carlos, que el gobierno tiene que ser mucho más eficiente, para que así, gastando menos, pueda hacer más en la ciudad. Muy bien, bueno, vamos a pasar todos estos mensajes de la audiencia, para que los leas. Por favor, por favor, claro que sí, y con mucho gusto se los vamos a responder. Gracias, presidente municipal de Hermosillo, Antonio Bastiazarán Gutiérrez. Reporte 100.